Más de 60.000 familias en la zona sur son afectadas por la poca producción de alimentos que se dan en ese sector del país. A pesar de las lluvias, no todas las familias logran recuperarse e incluso algunas tienen más pérdidas en su siembra. La zona sur tiene un problema estructural de inseguridad alimentaria generado por sus condiciones climáticas erráticas, por su deterioro ambiental, por su pobreza, por varias cosas. Sin embargo, esta situación se ha agravado en los últimos cinco años debido a las pérdidas consecutivas de la producción de granos básicos dejada por la sequía. En 2018, nosotros teníamos 65.500 hogares en inseguridad alimentaria que habían perdido sus cosechas, de los cuales 15.000 hogares estaban en inseguridad alimentaria severa. Sin embargo, uno suponía que esos hogares iban a salir de su problema con la cosecha de postrera. Sin embargo, tenemos un 60% de los hogares que reportaron pérdidas mayores al 60%. Por lo tanto, eso nos lleva a que en abril de 2019 prácticamente más del 76% de los hogares no tenían reservas de alimentos suficientes para llegar, para cumplir sus necesidades hasta la próxima cosecha. Uno diría, bueno, entonces si no lo tienen, produce que lo compren. Sin embargo, el tema es que cuando se afecta la producción de alimentos también se afecta a las oportunidades de empleo y de ingreso. Para el caso del año pasado, en abril ya de este año, nosotros teníamos que las personas estaban trabajando solamente 1.3 días a la semana, devengando un salario promedio de 100 lempiras y por lo tanto, más del 70% de los hogares tenían un ingreso de menos de un dólar por día per cápita. Por imágenes de Satkasco, Paula Cobos, Noticias 6.